Vamos Newblecito vamos Vamos Colo Colo carajo El minuto uno presionando arriba La Newblen se empezó presionando arriba Sorpresivamente Bien Peluca falta Falta Pero se le empujó por detrás Eso no es cuerpo No es hombro contra hombro le cargó la espalda Ya vamos vamos Dale 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 llega Graciani Tuya Peluca Bien Peluca Bien Peluca Graciani mas simple Ok buena 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 Dale Dale Gol Agua chipando Vamos Gol Estaban extrañando patitos de Jones Aquí apareció Vamos cabros Pero cabros están desconcentrados Atrás Habian dos solos por este lado Guaso estaba por otra parte Bien Graciani Mira amor tirando a cualquiera Falcón estaba super arriba marcando a nadie Que bien te moviste Graciani muy bien Marcamos super mal cabros Bien pato weon bien pato Con el que estaba volviendo el azote El que estaba volviendo el azote ni siquiera era guaso weon Manzatapá que se había hecho Ryan weon Buena jugada Buena jugada se mandaron cabros ahí también Hoy arzo vivito ahí se convidó de lado Graciani muy bien se desmarcó Bien pato bien pato Comprendo siempre haciéndole gole al colo Así me gusta Que mal que mal que retrocedimos Retrocedimos y salimos Atrás marcando muy mal A nadie a nadie marcando cabros weon Concentrado cabros que queda caleta todavía Bien 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 Se le cruza a Falta Pero si le pegó al lado del pie Puta man Si fue falta le hizo la falta al lado Mira man esa falta man de cabros que man Si era falta Lo cortó completo en el Mira nunca llevó la pelota Mira como lo corta man Era falta Que esta viendo el árbitro man Era falta ahí al lado del área man Super peligrosa para colo colo man Eso se llama weon es tener sentimiento Está solo que lo acompaña Cuando el equipo anda mal Eh profe Lo empujo Lo empujo Sin pelota Hay que cantar con más fuerza Si vamos perdiendo No el pato sin pelota Lo empujo Lo empujo Lo empujo Sáquenla Falta Falta ¿Penal? Hay penal Yo pensé que era falta que estaban cobrando en la Paiva Al defensa de Newlense A Bozo Hay penal señores Hay penal para colo colo Aunque con este árbitro Hay altas cosas que no he visto ya en 28 minutos Así que lo vamos a revisar Hay que revisarlas Pero yo vi incluso falta de Paiva al de Newlense Sí, falta, falta Claramente la falta Llegó primero Paiva por detrás Y le pegó Bozo Sí, muy bien, bien árbitro ahí Bien árbitro ahí Salan encima Bien Paiva, bien Paiva ahí Adelantándose al defensa Bozo pegó inocente No vio a Paiva que venía de atrás Y le pegó Por detrás del pie a Paiva Yacalitos Yacalitos ¡GOOOOL! ¡GOOOOL! ¡Ven Palacio! ¡Ven Palacio! Tranquilidad al penal ¡GOOOOL, señores! ¡GOOOOL! ¡Vamos cabros! ¡A despertar! ¡Espero que con este gol despertemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien Joya! ¡Bien Palacio, weón! ¡VAMOS! Tranquilidad ¡Espero que donde se tirara Nicola Pérez Y despacito nos vamos a asegurar adentro ¡Bien Palacio, weón! ¡Vamos cabros! ¡Dale, dale, dale! ¡Que queda tiempo todavía! ¡VAMOS! ¡Párate Sosa, weón! ¡Ya Carlito! ¡Ya Carlito! ¡Ya! ¡Buena, buena! ¡Soto, buen centro! ¡Me gusta! ¡Ay, qué bien la sacó Bozo ahí! ¡Ocaroca, caroca! ¡Ocaroca! ¡Ay, saca bien Caroca! ¡Bien Caroca! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡El gol activo! ¡El gol activo! ¡Vamos cabros, weón! ¡Párate, se a pegarle al arco! ¡No hemos tenido ni uno aparte del penal! ¡Buena, buena, buena! ¡Correa, pégale al arco! ¡Uy, bien Correa, weón! ¡Bien Nicola, bien Nicola! ¡Bien Correa, weón! ¡Eso tiene que hacer el nueve! ¡Bien Correa, weón! ¡Bocando siempre el arco! ¡Bien Correa! ¡Ya, ya! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ya salgo, muy bueno! ¡Uy, pasa! ¡Muy bien! ¿Quién fue? ¿Bozo? ¡Bozo! ¡Buta, cabrón! ¡Bien Bozo! ¡Bien Bozo! ¡Bos cabros! ¡A despertar, hombre! ¡Después del gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Claro! ¡Después del gol hemos estado... ¡Muy bien, muy bien! ¡Nos sumimos completamente! ¡Estamos puros aguantando! Terminó el primer tiempo, señores. Uno a uno. Primero 30 minutos. 25, 30 minutos de Ñublense. Y después del gol penal, Colo Colo creció un montón y fue mejor los últimos 15 minutos. Sí, la verdad que Ñublense empezó presionando bien arriba. Algo que yo no quería que fuera tan así todo el tiempo porque claramente se van a cansar. Se echaron atrás de a poquito. Yo creo que igual está bien que hay un poquito que dosificar en realidad. Y después del gol de Colo Colo claramente empezaron a dominar ellos. Pero que a los segundos 45 aún se puede lamentable lo del penal. Pero nada que hacer Bozo ahí. No vio al jugador que venía por detrás. Así que fue fortuito. Pero está jugando bien. Incluso está sacando varias pelotas. Igual un gol que está cantadísimo ahí en el área. Así que vamos con todos los segundos 45. Vamos con los bolitos. Ahora lo ganamos. El segundo tiempo lo ganamos. Lo ganamos el segundo tiempo. Están llegando muy rápido al área y van recién dos minutos. Buen centro Gil. Me gusta Gil. ¡Bien, Nicola! ¡Muy bien! Le cayó al medio la pelota, Juan. Gracias Correa. Ahí, al medio. Menos mal, Nicola. Muy bien. Bien, Gil. Último partido está muy bien calibrando el pie, Juan. Muy buen centro Gil. Ahí al medio. Donde tiene que llegar la pelota, Juan. Buena, buena, buena. Ya, pa' ahí va. Ya, dos veces la misma, Juan. Dos veces. Háselo. Gil. ¡Uy! ¡Muy bien, Nicola! ¡Muy bien! Nicola, culiao, Juan. Muy bien, Nicola. Gil, Juan. Eso tenemos que hacerlo, Juan. Dos veces eso. Como que pasa entre medio el balón. El pase filtrado con el que no es. Con el que no van a marcar. Ay, Gil, Juan. Era un poquito levantárselo, un poquito, Juan. Nicola, Juan. Qué bien lo había hecho. Qué buen pase lo había dado pa' ahí, Juan. Eh, ya, voy a arse, Juan. ¿Cuántas ya? ¡Oye, ya, pues! De esta no se salva, Oye, Arso. Es la primera de ahí. Es la primera de ahí. Es el Oye Arso, Juan. La primera de ahí. La primera. La primera. Esa es la amarilla directa. Ni siquiera por la acumulación de amarilla. Es la cuarta parte que se manda. No importa, Oye Arso. Muy bien. Bien, Oye Arso. Ya, el bicho. De primera al arco nomás, Pa' Vez. Me gusta. ¡Es Nicola! Muy bien. ¡Es Nicola! Tenemos arquero, gente. Bien, Pa' Vez, Juan. Bien, Pa' Vez. Bien, Pa' Vez. Pero no lo dejé de tirar tan libres. Dejaron que, mira, solo. Uy, la querían de suerte porque la querían sacar al lado. La querían sacar al lado, sí. Cuando entra el titular, Gil es malo. Cuando entra el segundo tiempo, bueno. Gil está para segundos tiempos. No está para los primeros tiempos. Bueno, Bicara. Acá, acá. Ya. Ya vim, pero al medio. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. VAMOS, CABROS. Bien, vim, pero. VAMOS. Que pase, Palacio. Que pase, Palacio, weón. GOOOOOOOL. VAMOS. VAMOS, CABROS, weón. Este segundo tiempo jugando mucho mejor, cabros. VAMOS, MERECÍAMOS EL SEGUNDO GOL EN ESTE SEGUNDO TIEMPO. VAMOS, VAMOS. BIEN, BIEN. ESTÁ HABILITADO, VAMOS. ESTÁ HABILITADO. VAMOS. QUE BIEN BIMBER, VAMOS. QUE BIEN BIMBER. Mirá, medio pase, Palacio. Medio pase, Palacio. VAMOS. VAMOS. JAJAJAJA. No la cueda, vos. LAZO, LAZO. Nadie llegó. Mira, solo, todo el rato solo por esa orilla. ¿Qué? En medio. Ya, vamos, 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 vamos. 5-5, cabros. 4 contra 4. Al lado, al lado. Bien, irle al medio. Ya. Uy, Correa, ¿qué hiciste? Correa iba para el Paiva, man. Claro, me gusta, me gusta este segundo tiempo, cabros, man. Súper bien, man. ¡Aaah! ¡Pégale! ¡No! ¿Qué hiciste, Brayan? ¡Pero, Graciano, por la chucha! Lo que te perdiste, Graciano, weón. ¡Bien! ¿Qué hiciste, Brayan, weón? No podemos tener esos errores, cabros, weón. Con centrado todo el partido. Otra vez al lado del arco, Graciano. Y sin arquero, más encima con un jugador. Anda, anda, Yane. Anda, Yane. Ciérrale, ciérrale, ciérrale. ¡Yane, ciérrale! ¡Ay, Lucas, weón! ¡Cepeda, weón! ¿Qué te pasa hoy día? ¿Estás demorándote mucho en las decisiones, weón? ¡Cepeda, te estás demorando mucho en las decisiones, weón! Aquí está, weón. ¿Qué hiciste, Brayan, acá, weón? ¡Mira, se la entregó el Pato Rubio, weón! ¡Bien, menos mal, weón! ¡Ya, cabro! ¡Tres contra tres! ¡Mira, mira! ¡Tres contra tres! ¡Mira, weón, weón! ¡Engánchale, pégale! ¡Engánchale, pégale! ¡Ya! ¡Uy, pabez, weón! ¡Bien, carlito! ¡Bien, carlito! ¡El mejor de la cancha! ¡El mejor de la cancha hoy día! ¡El time out! ¡Bien, palacio, weón! ¡Bien, palacio, weón! ¡Ah, caroca, weón! ¡Bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla! ¿Y la amarilla? ¡Roja! ¿Lo va a expulsar? ¿Lo va a expulsar? ¡Weón, le pegó la pelota! ¿Cómo lo voy a expulsar, pietro culiao? ¡No, weón! ¡Que llame el bar! ¡Es directa, tiene que llamar el bar! ¡Esa weón no es roja! ¡Le quitó la pelota antes, más, encima! ¡Pietro culiao, weón! Hubiéramos tenido un tiro libre para nosotros si lo hubiera puesto amarilla, miren nomás. Si lo hubiera puesto amarilla, solamente hubiera sido un tiro libre para nosotros, súper bueno. ¡Weón, ¿cuál roja, culiao? ¡No, se le sacó la pelota! ¡No le sacó la pelota! ¡Ni amarilla esa weá, mira! ¡No, le sacó la pelota, claramente! ¡No, le sacó la pelota, claramente! ¡No va a ser expulsión, ni siquiera amarilla! ¡Ni una weá arbitro culiao y sacábamos nosotros, más, encima! ¡Eso mismo! Hubiéramos tenido buen tiro libre, man. ¡No le podís dejar ni siquiera la amarilla, weón! ¡Ni siquiera la amarilla! ¡No, si le fue falta, puro! ¡Ni siquiera la amarilla! ¡No, pues amor, si nos va a poner la amarilla! ¡Si le sacó la roja, no! ¡Ah, weón, nada malo! ¿De dónde saliste, weón? ¡Ya terminó! ¡Vamos! 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 Triunfo, difícil en los primeros 30 minutos, fue mejor New Orleans, de ahí, después del gol, que no habíamos llegado nada, absolutamente nada, después del penal, fue mucho mejor, Colo, Colo, en el partido, merecido triunfo, llegamos mucho más, así que, importante, seguimos arriba, seguimos la búsqueda de la cima, ¡vamos, Colo, Colo, carajo, vamos! Total, les costó ganar, ya tenía que pasar, el fútbol es así, hoy día nos tocó perder después de harto tiempo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los cambios de Salas, nuevamente, no me sorprende, desde el segundo tiempo, ya empezó atrás, partió atrás, sin proponer nada, y los cambios tampoco, no fueron muchas diferencias, la verdad, sí, los primeros 30 minutos se vieron muy bien New Orleans, jugando rápido, haciendo presión alta, ya después del gol de Colo, Colo, incluso se fue de a poquito echando hacia atrás, yo pensé que era por dosificar, pero no, pues era la intención de Salas, al parecer, lo importante era sumar de tres, no se pudo, no porque fuera Colo, Colo, sino porque necesitamos sumar para poder llegar a una Copa Internacional, así que a pensar en el partido del domingo, rapidito nomás, cambiar el chip y a buscar los tres puntos allá.